Y muy bien, boomicitos míos, sean bienvenidos a Scary Teacher 3D Hoy he vuelto después de que el otro día se me haya buggeado el juego Pero estamos en la actualización de Halloween Pueden verlo, pueden oírlo, pueden sentirlo chicos Este es el canal de TegoBoom en Scary Teacher con Halloween Así que deja tu like si quieres más terror con Scary Teacher Como pueden ver este era el capítulo especial de Halloween Así que pues les doy play Espero que ahora nos podamos pasar el nivel Obviamente, yo digo que sí A ver, eh... Espérate Esto es nuevo ¿Qué ha pasado? Esto no estaba antes ¡No! ¡Es el otro novio! ¡Oh! ¿Pero qué ha pasado? ¡Se están peleando! ¿Qué dices? ¡Ah, fue un engaño! La profesora se llevó al vampiro Y le quitó su anillo junto con el novio de la profesora Obviamente, pues es que la profesora siempre va a estar con su novio Y ustedes, obviamente, siempre van a estar suscritos al canal de TegoBoom Suscríbete al canal, al mejor canal de la historia Ahora ya, si no te suscribes, no eres un boomy de verdad Así que tienes que estar suscrito ahora ya Y dejar mínimo 30.000 likes para más de este super juego Miren chicos, vamos a equiparnos el gas del baile chicos Para que la profesora, obviamente, se ponga a bailar amigos De una, miren ¡La hacemos bailar en Halloween amigos! ¡El baile de Halloween! ¡Ahí está! ¡Vamos profe, baile! La dejamos bailando Y nosotros, obviamente, vamos ahora, sí que sí A buscar el anillo O, eh... ¡Ay no! ¿Qué hay aquí chicos? ¿Qué es esto? Esto es como una cuerda que hay aquí men Ni idea, pero a ver, tranquilidad chicos En esta actualización ¡Ay no! Ahí está la profesora Vamos a subir Creo que tenemos que ir arriba Y hacer un hechizo En teoría Un nuevo hechizo En esta cosa, ¿no? Es cambiar el hechizo de la profesora Para que otra cosa pase Me dan miedo aquí estos fantasmas del mal Pero ya los habíamos visto Y creo que Tengo que venir aquí donde estaba el carnicero O no sé realmente Dónde tengo que ir O sea, ya estoy perdido Chicos, aquí está el carnicero No puedo agarrar de nuevo El hacha suculenta ¿Pero qué ha pasado? No, pero espérate Aquí según el juego me está diciendo Que primero encuentre al vampiro Entonces tenemos que ir a buscar al vampiro Que está por aquí el vampiro Pero la profesora está aquí arriba Cuidado, eh Cuidado que la profesora está aquí ¡Ay! La profesora está por aquí, amigos Así que vamos a ir a buscar al vampiro del mal Que creo que está en la habitación De aquí al lado incluso Creo que está aquí, ¿no? Aquí está el vampiro Abrimos acá Y le quitamos el anillo Perfecto Ahora, reemplaza el anillo Con el anillo De la profesora ¡Ay, no! ¡Ay, viene la profe! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, me tiro, me tiro! ¡Me tiro que la profe viene! ¿O no? ¿Se tira? ¿Se lanza la profe? No, la profe está ahí arriba Y creo que va a venir por el otro lado Yo voy a escapar de aquí Yo me voy, yo me voy, chicos A ver Ahora me están diciendo Que tengo que ir a buscar Una llave roja, amigos Y la llave ¡Ay, hay una mano aquí! ¿Pero qué dices? ¡Es una mano que va caminando, menes! ¡Esa mano no la había visto! Se supone que hay que ir a alguna habitación Donde hay una televisión Y ahí hay que encontrar Una llave secreta, chicos ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave secreta, amigos? Aquí no se ve ninguna llave Y aquí tampoco Solo está la chasuculenta, amigos Miren, y aquí está la calavera Bueno, el esqueleto viendo televisión, ¿no? ¿Qué canal estás viendo, amigo? ¿El canal de las calaveras o qué? A ver, chicos Aquí hay una lupa, ¿eh? ¿Esta lupa? ¿Esta lupa me tiene que servir de algo? Igualmente aquí hay una llave roja Dice la llave roja Ok Encontramos la llave roja Y ahora hay que encontrar Y desbloquear Eh... Un... Un tesoro Es así como un cofre, ¿no? El cofre está subiendo las escaleras En el workshop ¿Cuál workshop? Bueno, yo creo que debe ser Alguno de estos cofres, ¿no? Pero son dos cofres A ver Vamos a abrir esto ¡Esto! Lo reemplazamos, ¿no? Reemplazamos este anillo Por el anillo de aquí Y ahora hay que escapar y correr ¿Es en serio? ¿Nada más eso es lo que había que hacer? ¿De verdad? Ahora voy a escapar Y vamos a ver qué sucede, chicos Hemos intercambiado el anillo Ay, no Me hice daño, chicos Hemos intercambiado el anillo Y ahora vamos a ver qué pasa Y yo tengo ahora una linterna Bueno, linterna ¿Qué es esto? Es un... La lupa Una lupa, ¿no? Es una lupa Tranquilidad, chicos A ver qué me cuentan los esqueletos Mientras esperamos que la profesora Vaya a ver su cofre, ¿no? Que espero no fallar O sea, la verdad no sé qué No sé si fallé o lo hice bien Pero, esqueletos Ustedes cuéntenme de su vida Cómo llegaron a ser esqueletos Yo quisiera ser un esqueleto como ustedes Y tener vida, ¿no? Quisiera ser inmortal como ustedes, esqueletos A eso me refiero, chicos Yo no quiero murir Yo quiero ser inmortal Aunque sea como un esqueleto, cracks Igual aquí hay otra llave roja de estas Eran dos cofres rojos Yo hice uno, a lo mejor La profesora va a abrir el otro cofre A ver A ver, atentos Se está haciendo ¿What? Está haciendo un hechizo ¿Qué hechizo es este? Se volvió gigante ¡Guau! ¡No! Todos están escapando He fallecido He perdido Porque la profesora se transformó En un monstruo gigante ¿Pero qué había que hacer entonces? ¿Qué había que hacer? ¿Abrir el otro cofre? Creo que había que abrir El otro cofre, chicos ¡No! Miren, chicos Ahí está viendo la prófega De nuevo El señor viendo Al vampiro del mal Entiendo la trampa, chicos La profesora necesita ese anillo Y eso Ahí lo atrapa El vecino del mal La profesora Necesita el anillo Para transformarse En una profesora gigante Entonces nosotros Tenemos que hacer Que sea el hechizo al revés Que la profesora sea pequeña Y así Todos O nadie se asusta De la profesora Básicamente La profesora pierde Eso es lo que hay que hacer Entonces En teoría Creo que hay que abrir Todos los cofres Y buscar más llaves rojas Aquí yo tenía Una llave roja Entonces vamos a Tomarla Obviously No la puedo agarrar No puedo agarrar esta llave Me estás diciendo Juego ¿Por qué no puedo agarrar Esa llave? Porque mira Aquí hay un cofre Dos cofres Tres cofres Son tres Necesito tres llaves rojas Como pueden ver Vamos a aprovechar Van a tomar esto Para poder ir Y correr más rápido Obviamente Vamos a la velocidad De la luz A buscar Todas las llaves rojas Amigos Solamente yo vi Una llave roja afuera Pero no me deja tomarla Creo que primero Hay que ver el anillo ¿No? Hay que ir donde está El vampiro del mal Chicos Que está por acá Entonces Ahora Tomamos el anillo Y este es el que hay que Intercambiar Chicos Porque la profesora cree Que tiene el anillo Correcto Pero yo lo voy a intercambiar Pero primero necesito La lupa Muy importante la lupa Ahora van a saber Por qué chicos Aquí hay una llave roja Muy bien Ya tenemos una llave roja Y ahora hay que encontrar Más llaves rojas En la búsqueda De las llaves rojas Con la lupa del mal amigos Con la lupa vamos a encontrar Obviamente Mira aquí estoy con la lupa chicos Vamos a buscar Todas las llaves Aquí hay una llave verde Esa llave no nos sirve Creo que es en una habitación Con una televisión No me acuerdo Que habitación Tiene una televisión Porque aquí no hay Ninguna llave roja Creo que ya di la vuelta Completa chicos Y no hay Otra llave roja Pero que estás diciendo Ay no La profesora me ha visto ¿Y dónde? ¿De dónde me ha visto la profesora? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Espérate 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 Que creo que la profesora viene Pero aquí no hay nada Aprovechemos de investigar Antes que venga la profe Que viene corriendo Pero no chicos Es que yo ya lo revisé todo Y no No está la llave roja La otra llave roja Puede ser que esté aquí dentro ¿No? A ver Esto no se puede abrir Por acá tiene que estar la llave roja No está la llave roja amigos No está por acá Bro Espérate Espérate Que viene la profe Creo que aquí tiene que estar La llave roja Tampoco está aquí la llave roja ¿Ahí dónde viene la profe? No sé Viene por ahí la profe No sé por dónde Pero viene Allá está Está ahí enfrente la profe Allá va corriendo Profe Ay no Viene a por mí Viene a por mí Sí, sí, sí Viene a por mí Uy Corre de go Y escapa Corre, corre, corre Corre Pero les juro que no veo La otra llave roja men Ay no Ahí viene a por mí La profe todavía viene corriendo men A ver amigos Aprovechando me dijeron A ver La profesora está por arriba Podemos aprovechar Revisar abajo Porque arriba Según ya revisé todo Espérate Aquí hay llaves Aquí hay llaves Aquí hay una llave roja Perfecto Otra llave roja Ya lo tenemos amigos Pero falta otra más Pero me falta Ah mira aquí hay otra llave roja Ya la tenemos chicos Pero no tengo más espacio No tenemos el espacio Necesario amigos A ver Si agarro esta llave Se cae la otra llave Ay no Ay no chicos Pero ya tengo las tres llaves Para abrir los tres cofres amigos El Dego va a sacar el final definitivo De este capítulo Pero cuidado Que la profesora puede venir amigos Voy a ir con las tres llaves Voy a dejar la lupa tirada aquí Ay no no puedo No puedo chicos No No que viene la profe Que viene la profe No se por donde viene Pero viene Ah está subiendo la profe Pero que hace la profe Si me vio por aquí Bueno no se que está haciendo la profe Viene o no viene Vienes o no viene profe del mal Está dando la vuelta No se que hace la profe Se volvió un poco loca la profe Ah ok Está saliendo por acá Y ahora está dando la vuelta por allá la profe Pero que dices Profesora Por donde viene Ahora está subiendo la escalera Pero la profesora está loca Para donde va la profe Ni idea Muy bien amigos El vampiro no está por aquí Cuidado que la profesora La profesora está aquí arriba La veo ¿no? Está aquí la profe ¿no? Ahí viene ahí viene Ahí me caí Me caí Ay que venía la profe Que venía Que venía Uf 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 Oye esto está muy difícil crack Esto está muy dificilísimo No sé Es que no sé dónde están las habitaciones men Me pierdo Necesito encontrar los cofres Creo que Ah Que ahí viene la profe Corre Dego Corre Dego Corre Dego Corre Dego Y escapa Corre Dego Y escapa Vamos 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 a escapar Ay que viene la profe Que está aquí al lado men Corre muy rápido la profe No y se me va a acabar la energía Me tengo que tirar por la ventana menes Me tengo que tirar por la ventana Otra vez Como siempre bro A ver amigos La profesora está aquí dando vueltas Tengo que abrir los cofres ahora Ok abrimos un cofre Y en cada cofre hay una mano Como pueden ver Uy cuidado que va a venir la profe Ahí hay otra mano con otro anillo Entonces tenemos que cambiar el anillo correcto Ahora lo vamos a descubrir Necesito la lupa Para ver cuál anillo es el que tenemos que intercambiar Cuál es el anillo que la profesora quiere utilizar Tenemos que ir a buscarlo ahora Ay no no Ay no la profesora estaba ahí Pero es en serio Y me agarra la profe No Bueno voy a ver un anuncio para continuar chicos Si no pierdo Ay chicos no Ahí viene la profe Ahí viene la profe Corre 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 Dego Correle y escapa Correle y escapa crack Nos vamos nos vamos nos vamos No se para donde me voy Pero yo voy Atentos eh la profe se ha vuelto loca Y está yendo por otro lado Yo voy a agarrar la lupa Y ahora van a ver que la lupa Si que si sirve amigos No se la profe está en el patio Yo voy a subir por aquí Nunca me acuerdo cuál es la habitación correcta Para poder entrar rápido Creo que es por aquí chicos Creo que es una de estas habitaciones Donde están aquí los fantasmas Vamos a continuar Y vamos a descubrir la habitación Mientras la profe está loca dando vueltas por abajo Nada que ver la profe Pero bueno Se volvió un poco loca Miren aquí Es donde tenemos que investigar y ver Cuál es el hechizo Por ejemplo este es el hechizo De volverse pequeño Creo que es ese ¿no? A ver ese es para volverse pequeño Y este de grande también Para volverse pequeño Entonces creo que eso no sirve Porque la profesora va a usar este Este anillo Que es para volverse grande De pequeño a grande Y este es el que tenemos que intercambiar chicos Este es el anillo que tenemos que intercambiar Porque la profesora va a utilizar este Para volverse gigante Pero realmente se va a volver pequeña Creo que eso es lo que había que hacer chicos No sé si estoy mal Espero que eso sea lo correcto Ahora tenemos que escapar Y se supone que aquí va a ser el show La profesora Cuando agarre el anillo Pero se va a volver pequeña Quiero ver eso Porque antes ya vimos el final malvado Donde la profesora se volvió Completamente gigante Ah miren Ahí dice Halloween Y están las cabezas de la profesora En grande Ese era el plan desde el inicio De la profesora Igualmente no sé En la actualización anterior Que estaba bugueada No sé si son próximos episodios Porque se acuerdan Que había una tumba ahí Y nosotros sacamos Y vimos el cuerpo de una bruja Pues ahora a lo mejor Pronto se venga este capítulo Atentos eh A ver Se hizo pequeña La profe Lo logramos Eso chicos No le salió su brujería La profesora es una hormiga chicos ¿Qué pasó? Ah Profe valió verdura Un aplauso chicos Porque arruinamos A la profesora del mal Lo logramos Degoboom es el mejor Deja tu like para más Mira Bumi Ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal Alcanzo a ver el video Alcanzo a ver el video